A ver, sí, eh, vas a poner la pelota. A ver, todos tenéis que lo vamos a poner a la pelota, ¿vale? Pero lo tenéis que hacer. ¿Qué? No, 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 en la pelota. ¿Cómo se puede hacer hacer correr? ¿Muchas mejor de esa pecha? ¿Puedo hacer correr? ¿Algo de eso? Pues no, ahí está. A ver, no me iba a pedir, no me iba a pedir. lo que tenéis que hacer es una carrera de relevo yo salgo y tengo que dejar la pelota que está en la boca el sale y tiene que dejar la otra pelota y volver hasta que todos paséis por ahí el último que ya termine el último es la que coge y venga aquí tiene que pasar por el todo y dar la cuenta con la madilla y volver otra vez aquí para tirar el todo ¿vale? ¿la viste tío? ¿la viste tío? ¿la viste tío? ¿vale? a ver, ¿por qué sí? por la verdad, ¿por qué sí? ¿viste tío? ¿viste tío? ¿viste tío? ¿preparado? ¿listos ya? TOMI PAN roubapa ¿viste tío? ¿Viste tío? ¡Viste tío! ¡De planta ro soda! ¡Rama es Santiago! ¡Está bien! ¡Dria es sexta! ¡Gracias! ¡Gracias!